... Aún respecto a esas emisiones, se están realmente analizando cuál es la posibilidad de confirmación que provengan del submarino San Juan, con lo cual todavía no tenemos una clara evidencia de que hayan provenido de esa unidad. El buque HMS Protector de la Royal Navy está haciendo la derrota, o sea, la trayectoria que estaba desarrollando el submarino a partir de la última posición conocida del submarino, hacia la zona de Mar del Plata, es decir, está copiando el mismo camino que, en teoría, va a seguir el submarino. Dadas las condiciones meteorológicas en el área de operaciones, el esfuerzo fundamentalmente se está basando en el recurso aéreo, porque las condiciones de mar realmente dificultan el accionar de las unidades de superficie. Gracias. En el día de la mañana llegaron dos aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana, con un equipo de apoyo a las operaciones de búsqueda del submarino San Juan que corresponden a la Armada de Norteamérica.